¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así marcha el medallero con Brasil en primer lugar con 28 preseas de oro. Colombia segunda con 3 metales aureos menos. Apretada lucha por el tercer lugar. Chile tiene 14 oros. Argentina 13 y Venezuela 12. Pasamos a notas del fútbol porque a 15 días para el Mundial la selección de Argentina se despidió de su afición en un partido ante la selección de Haití en La Bombonera donde venció 4 goles por cero. Lionel Messi anotó a Tric abriendo la cuenta de penal al minuto 17. Luego al 58 aprovechó el rebote del portero para el segundo y en el 66 cerró su cuenta con una asistencia de Pavón. Agüero marcó el cuarto en la goleada argentina. En el Estadio Nacional de Lima la selección de Perú se despidió de su público con victoria ante Escocia dos goles por cero. Cristian Cueva abrió la cuenta de penal al minuto 37 y Jefferson Farfán cerró el marcador con tanto a los dos minutos de iniciada la segunda mitad.